bienvenidos a todos les invito a las clases de chino mandarín que vamos a dar aquí en el ex momento de san pablo con la biblioteca juan de córdoba porque chino porque chino va a ser la lengua del futuro porque es un idioma maravilloso y además es un idioma que a pesar de lo que puede aparecer bastante accesible en nuestro curso en el 1 vamos a aprender a escribir y vamos a aprender a hablar el curso dura más o menos tres meses y saliendo vas a llevar a cabo una conversación básica y escribir también en ideogramas en chino mandarín simplificado y vas a poder ya acceder a la posibilidad de tener también la oportunidad de asistir a chino mandarín nivel 2 así que aquí están bienvenidos todos y los esperamos para informe comunicarse con la biblioteca juan de córdoba a la biblioteca juan de córdoba